¡Vámonos! Buenas tardes, estamos aquí una vez más en tu radio amiga en ProCultura Santa Clase de Periodismo a cargo del Profesor Eugenio Dichocho Estamos hoy en la última clase, así que daremos las últimas noticias que damos como siempre, todos los viernes aquí, en lo que es 13331 Buenas tardes Eugenio Dichocho Así es, muy buenas tardes, nuestra última clase pero nos vamos para nostalgia de tardes para el año volver a contar con nuestro Profesor así que le agradecemos muy personalmente, le agradecemos al Profesor Eugenio Dichocho, muchísimas gracias por todo lo que nos dio, nos brindó este abanico de posibilidades de estar conectado con vos y con toda la gente linda que está ahí en el otro lado y nosotros demostrando lo que aprendimos así es, Oscarcito ¿Qué tenés? Vos siempre te sobresaliste en el deporte, ¿tenés algo? Sí, tenemos la última novedad que es el mundial tenemos también para hablar sobre lo que fue el campeón argentino Lanús en la Copa Sudamericana 2013 así que empezamos, ¿qué te parece algo? con un poquito de deporte en lo que fue Lanús el equipo argentino se coronó campeón este año en el 2013 y poniéndose ante un 2 a 0 ante Ponte Preta, conjunto brasileño donde ya ha descendido a segunda división no pudo con este equipo argentino que está peleando también este domingo por el título argentino del torneo mitos recuperados 2013 el paraguayo Víctor Ayala y Manuel Blanco fueron los autores de los dos goles para el equipo surbono-aerense anteriormente se trata este del anterior este... consecuencia de lo que fue Lanús su segundo título internacional anteriormente ganó la Copa Cormeo en 1996 ahora se está imponiendo con lo que fue la Copa Sudamericana lo que el próximo año estará jugando la Red Copa Sudamericana con el equipo Atlético Mineiro de Brasil y lo cual también lo habilita para jugar en Japón en Japón también el año que viene con el campeón de dicho país en un partido muy intenso desde el comienzo ante un adversario que carizó de armas y fundamentos para torcer la historia así que muchas felicitaciones la verdad yo como argentino agradecido y apoyando a cada equipo argentino que se presenta en un evento internacional me sentí muy animado y muy contento de lo que fue esto y yo también me pongo por supuesto la camiseta del corazoncito no es cierto celeste y blanco para estar ahí en el 2014 muy pero muy fuerte abrazados unidos más que nunca luego de todas esas situaciones que vivió el país estar unidos en el 2014 luchando por nuestra camiseta como bien decía celeste y blanca vamos a hablar un poquito sobre la cultura no duerme el miércoles arrancó la quinta edición de la cultura no duerme el ciclo con que el Ministerio de Cultura y Turismo cierra cada año con el despliegue de sus cuerpos estables y que culmina con la noche de los museos empezó el miércoles hoy ya es viernes viernes 13, 21 horas Ballet Policlórico de la Provincia de Salta la dirección de Roberto Lazo presentan los cuadros El Alma de Salta Soy de la Puna Suite de Atahualpa Bien Criollo Tango Farolito y Asfalto y la Suite de Sombra de Avenido Sábado 14 mañana y por supuesto a 21 horas tenemos la Orquesta Siférica de Salta bajo la dirección de Jorge Vez presentación de un tributo al rock que lindo para la gente mayor ¿no? como nosotros que nos gusta el rock la música del retro estaremos ahí presentes también la el primer tema de los rodrigos también estaría para el día domingo el domingo domingo sin falta toda la familia presente temprano desde las 19 horas la noche de los museos los sarteños podrán asistir a todos estos lindos museos compartir con la familia los ballet clásico y folclórico la orquesta infantil y juvenil la Orquesta Sin Cuerca de Salta ofrecerá al público programas preparados especialmente para despedir el año a puras fiestas así también estamos a puras fiestas que más tenemos para anunciar y despedirnos así como llegamos muy alegres muy divertidos con ganas de estudiar ya estamos ahí en el último petaño llegando a nuestra meta diríamos que ya llegamos a nuestra meta pronto tendremos el certificado en mano así que estamos chochos yo por ser jefe del interior muy orgullosa por cierto así que ¿y vos? contento también por lo que fue todo este año la verdad que compartimos con muchos compañeros y bueno aquí en representación de todos los chicos que estuvieron durante este ciclo de lo que fue curso de periodismo aquí en ProCultura le damos las gracias a todos los que estuvieron le damos también gracias al profesor Eugenio Chocho por habernos brindado mucho de lo que fue este capacidad técnica, capacidad, experiencia que es lo que nos sirvió a todos durante este año y bueno esperamos crecerlo obviamente en nuestro pueblo en los trabajos que nos vengan porque la verdad que de esto se puede trabajar se puede hacer muchas cosas no solamente te saca el nerviosismo sino también te deja mucha enseñanza y también aparte este... te brinda bastante capacidad en lo que es cuando volás y nos queda más no me queda más que agradecer porque estamos para aquí para aprender así es aprendimos un montón así que yo tenía un poquito de experiencia todo lo que era hacer radio como vos también en nuestro escenario nuestro profesor también así que es como fuera que nos complementamos nos complementamos así que muy agradecida por si tengo algo para comentarle y para leer para ustedes muere lentamente muere lentamente quien no viaja quien no lee quien no oye música quien no encuentra gracia en sí mismo muere lentamente quien destruye su amor propio quien no deja de ayudar muere lentamente quien se transforma en esclavo de su hábito repitiendo todos los días los mismos trayectos quien no cambia de marca quien no se atreve a cambiar el color de su vestimenta o bien no conserva con quien no conoce muere lentamente quien evita una pasión y su remoleno de emociones justamente estas que regresan del brillo de los ojos y restauran los corazones destrozados muere lentamente quien no gira al volante cuando está infeliz con su trabajo o su amor quien no arriesga lo cierto ni lo incorrecto para ir detrás de un sueño quien no permite ni siquiera una vez en su vida huir de los consejos sensatos vive hoy arriesga hoy hazlo hoy no te dejes morir lentamente no te impida ser feliz es un bonito poema de Pablo Neruda que compartimos con todos ustedes que están del otro lado no te dejes morir mientras vos respires mientras tome ese aire ese aire golpea en tus pulmones y lata aquí en tu corazón eso significa que estas vivo vive por el amor vive por tus seres queridos comete haz toda esa locura que es vivirlo vivirlo por tus hijos vivirlo por el ser que amas por tus padres por tus amigos por tus compañeros nosotros vivimos ya casi nueve veces compartiendo aquí no siento en estas cuatro paredes pero estamos aquí a esa flor ya llegando culminando el año y agradecido por supuesto a nuestro querido y estimado profesor nos llegaron y viene desde Buenos Aires así que es también compartir con nosotros que somos bien pero bien salteños compartir esas culturas ¿no? así que muy enriquecida por cierto él es muy dinámico pero como una excelente persona como persona diría que realmente es excelente como profesor mucho más todavía vos que lo conocés más que podés decirte del profesor si sin palabras la verdad que bastante experiencia adquirí de él así que me enseñó bastante lo que fue mirá aprendí bueno lo que fue todo lo que fue música lo que fue lo que fue preparación de eventos lo que fue lo gráfico información en el periodismo la verdad que he aprendido bastante así que el año que viene si Dios quiere estaremos haciendo un segundo módulo para que pongamos hacer un poquito más de televisión porque estábamos haciendo todo lo que es radio espectáculo escenarios así que sí la verdad que aprendimos bastante y bueno el año que viene quizás ya tendrá otros alumnos y bueno lo que estaríamos haciendo nosotros ellos verán el año que viene con sus aprendizajes así que ya estamos con ese espíritu navideño ya estamos armaste el arbolito un poco y que tal estuvo en la fiesta de la Virgen del Valle allá con los pagos en la silleta la Virgen del Valle excelente así que estuve en la parte de la organización ahí en la silleta así que agradezco a toda la gente que nos estuvo apoyando que fue que colaboró también hubo gente que colaboró con nosotros allá en la silleta muy lindo muy lindo muy lindo la verdad que estuvieron los grupos como Brillante Latino los super chavos los hermanos Aguilera muchos flores todos los son Mavis que el morena y fue la verdad una gran noche una noche que duró de las 6 de la tarde hasta las 2 de la mañana así que estuvimos ahí también con los chicos de Brillante Latino haciendo shows la verdad que tenemos muy cansados ese día estuvimos donde fuimos llegamos cantamos cantamos llegué fuese la noche pero contento porque dentro de todo hay trabajo así es tenemos un poquito más para ir así matizando el clima este navideño que llevamos siempre en las campanitas aquí dentro de nuestro corazón hay algo más en el fútbol te dejo el último mirá ya para despedirnos este lo que fue el gran el gran sorteo que la verdad que dio mucho que hablar el sorteo del mundial 2014 te cuento que Brasil, Argentina y Alemania favoritas porque una vez celebrado el sorteo del mundial 2014 Alemania y Brasil siguen siendo favoritas para ganar torneos según las casas de apuestas España queda en un segundo plano como muestra la cuota se paga la victoria de Brasil en el mundial y la de España en consecuencia las casas de apuestas consideran que España tiene la mitad de posibilidades que Brasil de ganar el mundial el triunfo de Argentina se paga 6 euros por euro apostado mientras que Alemania es algo menos favorita por su victoria se paga 6,5 euros por euros apostados México es la siguiente favorita según las casas de apuestas y su victoria en el mundial se paga 15 a 1 bueno es todo lo que tenemos para repasar y ahora te voy a decir los grupos del mundial 14 eh Grupo A Brasil, Croacia, México y Camerún en el grupo B están España, Holanda, Chile y Australia el grupo C lo compone la Acceleración Cafetera de Colombia, Grecia, Costa y los nipones japoneses en el grupo D Uruguay, Costa Rica, Inglaterra e Italia Grupo C Suiza, Ecuador, Francia, Honduras Grupo F nuestra Argentina Bosnia, Irán y Nigeria Grupo G Alemania, Portugal gana Estados Unidos y en el grupo H Bélgica, Argelia, Rusia y Corea del Sur así están compuestos los 8 grupos del mundial 2014 espero que el año que viene tengamos el orgullo de ganar que ya estamos palpitando y yo palpito que de verdad nuestra camiseta va a estar dando huelga por toda nuestra sociedad así que vamos a compartir algo más un viejo indio estaba hablando con su nieto y le decía me siento como si tuviera dos lobos peleando en mi corazón uno de los dos es un lobo enojado violento y vengador el otro está lleno de amor y compasión el nieto pregunta abuelo ¿cuál de los dos lobos ganarás la pelea de tu corazón? el abuelo miró al niño y le contestó aquel que yo alimente vos ¿cuál de los dos lobos alimentas? siempre alimentas al mejor aquel que te llene de amor y que llene de compasión ¿vos lo alimentarías? del amor exactamente porque el amor da todos sus frutos Italia dice aquí tiene el árbol más grande del mundo tiene alrededor de 950 metros de alto y 450 metros de ancho y está ubicado en la ladera del monte y gimio en la ciudad del rubio pero yo pienso que el árbol más grande del mundo está aquí en nuestro corazón si vos le echas mucha vista por supuesto a esa raíz le echas a esa raíz le echas amor compasión honestidad bondad esperanza mucha fe y esas campanitas que repiquen bien en el árbol siempre será el más grande del mundo un mensaje navideño y vos Oscar ¿cuál es el mensaje de navidad a nosotros? a ustedes que están del otro lado el mensaje de la paz la unión la felicidad y los sentimientos que componen todo este espíritu navideño que no solo se trata de los Papa Noel de los arbolitos eso se trata de de compartir una navidad en armonía con Jesús con nuestro Señor que es el principal actor de lo que es estas fiestas bueno nos despedimos la verdad que ya se nos acuerda el tiempo así que que te parece si le damos la palabra al profesor Eugenio de Chocho te acuerdas las primeras las primeras las primeras las que hacíamos la presentaba el profesor así que le dejamos ahora la palabra con nuestro profesor alguien el profesor ¿estás emocionado? eh... bueno gracias gracias Oscar gracias Elba un gustazo de haber compartido esta clase con ustedes eh... y son mis últimas palabras agradecerles por la confianza por haber estado eh... eh... con esta buena relación que hemos realizado más que alumnos han sido como compañeros como amigos hemos compartido muchas cosas así que que será hasta cualquier momento para los que están y van a ver este video en Youtube el saludo grande e invitarlos a que se acerquen y conozcan más de esta hermosa profesión eh... al menos fue un año de... de adquirir conocimientos un ciclo intensivo por decirlo así pero bueno siempre se prende algo nuevo y bueno que hayan confiado en misa nos hayan acercado acá mira tenemos hasta los 15 minutos así que les queda 10 segundos para decir algo así lo entramos justito en Youtube feliz año nuevo así que vamos todavía al mundial en el mundial y que cae siempre tu hogar por supuesto apostá al amor apostá a tu familia que vamos a ganar chau gracias Fue Cultura para el año si siempre si to como